Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y de fondo tenéis mi canal secundario, como de costumbre os digo que bueno que podéis pasaros por él Porque la verdad es que somos ya más de 32.000 personitas Estamos actualmente con la serie de Resident Evil 3 Estamos subiendo todos los días contenido de Valorant, tanto vídeos como el tema de cómo conseguir la beta Bastantes cositas sinceramente Pero bueno, vamos a lo que vamos Hoy toca, obviamente, como estáis viendo en el título, supongo que ha propuesto Toca, opening, toca, abriendo alfapack Toca, pues eso, abriendo alfapack de suscriptores En este caso es de Alejandro Me dice por aquí, buenas Caramelo Bueno me dice, hola Caramelo, me llamo Alejandro y soy de México Desde que veo tus vídeos me ha fascinado R6 Así que cuando tuve el R6 decidí guardarme los alfapack hasta tener 50 Caramelo tengo 51 alfapack, estos son mis datos de total Dice lo que realmente quiero en estos alfapack son black eyes Pero espero que no sean de escopeta Mi canal es tal, que como veis en este caso es este de aquí Y me dice, el contenido no es nada bueno Espero salgan cosas chulas Suerte, quiero Caramelo, un suelo para ti Y Kirsa, muchas gracias compañero Alejandro, muchas gracias crack Pues bueno, por aquí lo tenemos, se llama Alejandro Pero su canal se llama César, ¿por qué? No lo sé, pero bueno, dice que su canal no es nada bueno Tengo que decir que a ver, no sube sinceramente Tema de las miniaturas, no pone miniaturas Tampoco comenta en los vídeos, solamente es Él jugando, ¿vale? Ya está, ¿qué pasa? A ver, la calidad del vídeo está bien No se ve nada mal, pero sí que es cierto que a ver No pone miniaturas, tampoco el tema de los títulos Tampoco que sea demasiado No sé, es como si fuese un canal, que a ver, en este caso un canal va a ser pequeñito Es un canal creado como para ver los clips suyos en un futuro O sea, en plan, hostia, mira, así jugaba yo, ¿sabes? Pero bueno, Alejandro, César XV Espero que te vaya todo muy bien Y ahora sí que sí, vamos al opening Pero antes de empezar, quería deciros que sí, he recibido todos esos mensajes Han sido miles, ¿qué digo? Miles, millones de mensajes Con el caramelo, por favor, créate un correo diferente Para las cuentas de Alphapack Otro para los retos, otro para las mejores jugadas Es broma gente, no he recibido ningún correo Ni espero recibirlo, la verdad Pero bueno, aún así lo he hecho porque me apetecía ¿Vale? Así que he creado diferentes correos para diferentes series Ya que como son diferente contenido Que menos que ponerlo en diferentes correos Así que como estaréis viendo en pantalla He creado diferentes correos, como ya he dicho Por ejemplo, el clip de los mejores jugadas Sería para mejores jugadas Caramelo.com Ahí me enviáis vuestros mejores clips Estras pedazos de jugaditas Ahí los seis, los full team, como queráis llamarlo Luego tenemos el email de los retos Es decir, por si la gente no lo sabe Una vez a la semana cojo y digo Vale, gente, enviadme a este correo Los que estéis viendo ahora mismo en pantalla Porque en este caso es Retocaramelo.yt.com Solo clips a tal En este caso, la semana pasada Pedí solo retos a escopeta En este caso no han sido suficientes Para hacer un vídeo Así que por favor, os pediría Que me enviaseis jugadas De solo a escopeta Y por favor, cuando digo solo a escopeta Es solo a escopeta Porque he visto muchos clips Que han sido Pego un tiro con un arma Y luego remato con la escopeta En plan, no amigo No me hagas la trampita, hombre No me hagas la trampita Que yo lo veo Así que lo he dicho En este caso Seguirá siendo reto de solo a escopeta Así que enviadme esos clips A retocaramelo.yt.gmail.com De todas maneras Todos estos correos Los tendréis abajo en la descripción ¿Vale? Lo he dicho En este caso Este correo es para los retos semanales En este caso Solo reto a escopeta La semana que viene Diría otro Pero de momento este Reto solo a escopeta Podéis subir ese vídeo a YouTube Y en este caso Luego me enviáis el correo Con ese enlace ¿Vale? Para así yo ir luego A vuestro canal de YouTube y tal Y digo pues mira Lo cojo de aquí Lo descargo Y lo veo desde aquí Luego tenemos otro correo Que en este caso Es el de las cuentas Alphapack Que en este caso Se llama Abriralfapacks.gmail.com Aquí simplemente Oye Caramelo Tengo no sé cuántos Alphapack Me gustaría que me hicieras Promoción de mi canal En mi canal es Buenardo Es una caca Caramelo Te quiero Lo que queráis ¿Vale? Me ponéis ahí cuántos Alphapack Tenéis en ese mismo mensaje Y así te lo respondo Mucho más rápido ¿Por qué? Porque es que tengo mensajes De literalmente Hace dos meses De gente que quiere Que le abra los Alphapack Pero como se me va acumulando Con otras series Pues al final se me pierde Así que lo siento mucho Por esos mensajes que se han perdido Pero bueno Si no os he respondido O si os respondí hace un tiempo Pero no he vuelto a responderos Por precisamente esto Porque se me han perdido Entre los mensajitos Aquí tenéis el correo ¿Vale? Si queréis que abra vuestros Alphapack Para haceros promoción Para mandaros un saludo Para lo que queráis Simplemente para que Podáis tener la suerte Del gran caramelo Abriendo los Alphapack Pues lo he dicho Abriralfapacks.gmail.com Tendréis de todas maneras Todos estos emails En la descripción Y ahora ya que sí Después de toda esta chapa Vamos allá hombre Y ahora para que venga un tío El vídeo empieza El vídeo empieza cuando tú te calles Gilipollas Venga vamos allá Que rabia me da Si pues gente El vídeo empieza Pues empieza cuando empieza el vídeo No ves tú No he estado yo aquí 4 minutos hablando Porque si pues no Será por algo compañero Vamos allá Venga a ver si he tocado Algún Black Ice Esperemos que no sea Para alguna escopedilla Vale de momento Es XD Vale un mojón de momento Son 52 Lo que tenemos Este caso para Alejandro Barra guión Estresco César Que no sé por qué se llama Alejandro y luego César La verdad Pero ok Vale Vamos a ver que toca De momento un poco caca Tenemos que decir Que en este caso Es jugador bastante Nuevito Es nivel 93 todavía Pero bueno Bienvenido seas compañero Bienvenido seas crack Vamos compañero Vale de momento Azul Creo que el pase de batalla Lo tiene casi a completo Vale Es nivel 32 No sé si lo tiene Si tiene el de pago No lo sé sinceramente Pero bueno vale Viene un lilote Me gusta A like Me parto los huevos Me parto los huevos contigo Dios Ubisoft Tú te crees O sea Soy nivel 286 Cereca prácticamente De nivel 300 Y aún no tengo Este Black Eyes Y a él En su prácticamente Cuarto Alpha Pack Que abre en toda su cuenta Porque no creo que haya tenido Más Alpha Pack Le toca un maldito Black Eyes Para la R4 CDA En serio Me está jodiendo Ubisoft Me está jodiendo Madre mía Pero en este caso Diría que está más que contento Alejandro Alejandro No sé No sé qué me voy a decir Porque te ha tocado Todo lo bueno Madre mía Por cierto gente Ayer en el vídeo Eso que publiqué La verdad es que me encantó Leer vuestros comentarios Sinceramente Porque creo que era el de Hay gente que no aprende O algo así se titulaba Vale Sinceramente Era yo con mi colacadito Que ahora ya no es colacao Ahora es agua Vale Porque bueno Pues porque estoy grabando Ahora por la tarde No estoy grabando por la mañana Y eso me encantó Era yo hablando de mi vida Un poquito así Un poco por encima La verdad es que Me encantó sinceramente Vuestros comentarios En plan me sentí bastante guay Y hubo un comentario Que me partí el culo Con ese comentario Que fue en plan Caramelo Uy el Nesquiz es muy caro Sin embargo Caramelo Venga chavales Nos gastamos más de 70 euros En Alphapack Es en plan Ya tío Prioridades No pero a ver Es que ten en cuenta una cosa Hostias Si el tema de la comida Es que tampoco sé Cómo escucharme ahí Pero joder Es que con Con el tema de vídeos Para YouTube Me gano la vida Bebiendo colacao Del bueno Del malo No Sabes No hay diferencia ninguna Y están los dos igual de bueno Que es la diferencia Y luego vi comentarios Diciendo Caramelo Pues yo con mi colacao Simplemente le doy vueltas Y se remueve Y se quitan los grumitos En plan No Tú por muchas vueltas Que le des Los grumitos no se te quitan Hasta que tú calientas El colacao ¿Sabes? Y sí Para la gente de Latinoamérica Es chocomilk ¿Vale? Es decir Cacao con leche Podría ser ¿Vale? Vaya castaña De alacao Pero eso En plan Compañero Que no pasa nada Hombre Pero sí Soy más de Nesquiz Por ese sentido ¿Sabes? Que no Yo que sé Hay veces que me apetece Un colacao frío Yo que sé Me sé de en verano En verano te vas a tomar Un colacao Un Nesquiz Un chocomilk Un cacao con leche Caliente ¿Sabes? En plan Tío Joder Te levantas hasta fiebre Vamos Por eso Colacao No te digo eso Yo siempre me lo tomo calentito Y fíjate No me gusta nada el café Soy de esas personas Creo que sé Tengo 27 años Y no me Es que no me gusta el café Tío O sea Me gusta muchas veces Cómo huele ¿Vale? De hecho En el video anterior No lo dije Pero mi antiguo jefe ¿Vale? Que en este caso Era el gerente jefe De Good Burger ¿Vale? De TGB Tenía también O abrí una nueva franquicia Que se llamaba El Floco Café ¿Vale? Era pues eso De hacer café Etc Pues Tenía una nave ¿Vale? En la que Cada equis tiempo Víamos allí Hacer alguna fiestina En plan de Yo que sé Por eso De fiesta De empresa ¿Vale? Y allí hacía café Muchas veces Bueno allí es donde hacía el café Pues aquello día súper bien En plan Hostia A mí el dolor al café Me gusta Pero ahora El sabor Es que no le No lo entiendo Tío Sigo sin entender El ¿Sabes? Es como la cerveza No me gusta la cerveza ¿Vale? A ver Para aquellos que sean jóvenes Menos 18 No ¿Vale? No Ni café Ni alcohol Ni cerveza Ni nada ¿Vale? Tengo 27 años Habré probado la cerveza En mi vida X veces contadas Y es que no le No le picho el sabor Tío No me No No le picho el sabor Sinceramente No me De hecho cuando Voy por ahí Con amiguitos Y tal A dar una vuelta A tomar algo Así para la tarde Y en plan Ellos se pillan Una cerveza Y ellos en plan No cago con la cero ¿Sabes? En plan Que me gusta la cerveza Tío Tal cual En plan No sé Dame una cacao con la cero Ya si me veo Con ganas Dame un tinto de verano ¿Sabes? Dame un calemocho Y ya Pero es que la cerveza No me gusta Y sí Sí que me gusta el alcohol Pero es que No sé Es que la cerveza No sé por qué Pero la entuyo Muy de borracho ¿Sabes? En plan En mi barrio Cuando yo vivía En las Malvinas Pues coño La gente La gente Iba con la botella La litrona en la mano Entonces como que Y luego olía mucho A esa cerveza La litrona esa No sé Lo veo como Como que lo asemejo Mucho a eso Borracho En plan Que borracho eres Pero luego me cojo Una cogorza del 15 A base cubata No pero Nah broma chavales Tío Es que en serio No me jodas ¿Te van a tocar Las mejores armas? Vale Han tocado dos Black Eyes En 27 Alpha pack Tienes una flora de culo Alejandro Barra guión X de César Espérate Que ahí había otro Ah vale No 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 Pero bueno eso Que no probéis La cerveza Porque está asquerosa La verdad Probas Vinito del uso Como lo he colado Ahí tú Fíjate Y mira que Karmaland lo vi al principio Bueno no De hecho no Karmaland en PC Fíjate Que no sé por qué He saltado a este tema No lo entiendo La verdad Pero es que el vinito El vinito barato del uso Que eso Que Karmaland al principio No lo veía Luego me enganché muchísimo Y era por falta de tiempo No lo puedo ver Vale Y allá Es que yo que sé Llevo como un mes y algo Sin ver Karmaland Entonces como que Ya hay muchos capítulos Que no entiendo Ni de que vaya ¿Sabes? Pero eso Sé que hay Se los memes El vinito barato del uso De hecho hicieron Hasta un remix de eso Pero bueno A lo que iba La cerveza es para Borrachos La verdad Pero sí Me siento un poco Un poco desplazado Cuando la gente bebe Cerveza y tal Y yo bebo En plan una Coca-Cola cero A ver Desplazar en un momento Luego es en plan Me la pelas Literalmente Si me gustara Pues todavía No me gusta Pues de joves La verdad Ahora Sí que es cierto Que cuando voy a seguir De felicitar Pues salgo mucho más caro Que cualquier otra persona Porque la gente se emborracha A base de cerveza Y yo no Porque no quiero Entonces yo voy a Cubata Así A ron No me gusta No me gusta No sé Así lo fuerte Me gusta lo dulce El ron De hecho mi bebida Favorita antiguamente Era el licor 43 Con cola Y me enganché Por culpa de mi exnovia Hola Que pasado Que guapo este Seductor Oh Una de las cosas Que me mola mucho De PS4 Es que igual Puedes ir en plan En todo rápido Que puedes ir aquí En plan todo lento En plan Vas todo rápido Y luego Ves Dios El justice ¿Vale? El tema del movimiento Mola La verdad Que mola Pues a ver Hostias Es diferente Es muy rara Es muy heavy Tal cual Es de ese estilo Muy barroco Renacentista No, más barroco Que otra cosa Pero mola Mola mucho Está guay Está guay It's ok La verdad Pero bueno Que eso Me ha dado por hablar de eso De hecho Antes de empezar con el vídeo He dicho Digo Ayer a la gente le gustó Que hablase de mi vida En plan Hoy que tema De que tema hablaré Vale Está guay Pero Es que el arma Es fea de cojones En sí Es muy fea Mirad que arma más fea Loco Si le faltan cachos Que eso Que antes he empezado He dicho ¿De qué tema hablamos hoy? Al final Se me ha olvidado No sabía el tema Y al final Pues fíjate Hablando hasta el vinito Barato del uso Facta Non Verba Pero bueno Lo importante de la vida Es disfrutar Chavales Seis felices Sobre todo Seis muy positivos Porque otra cosa No pero positivo Madre mía Que si lo soy Compañero De hecho Cuando jugué Con 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 ¿Quién jugué? ¿Era con serpiente? Si con serpiente Serpiente era súper negativo En plan Tío Es que eres un Pesimista De los cojones En plan Compañero Sé positivo Creo que era con serpiente No estoy ahora seguro Creo que sí Que sea positivo Hombre Vale De momento Esto no te está gustando Porque son todos de escopetas Es una caca Si te metes Eso es caca A ti no te gustan las escopetas Según veo Un lillote Vale Pues no te voy a engañar Te han tocado Dos black eyes En 50 La media creo que está en uno Si acaso ¿Vale? Uno Y te han tocado dos Así que compañero Date más que Satisfecho por todo esto Sinceramente Por todo Te voy a decir una cosa Os digo una cosa gente Que el tema de Yo que sé Ya que estoy hablando y tal El tema de beber Solo bebo cuando voy a salir de fiesta Cuando voy a salir en plan Para tomar Yo que sé O para cenar No O sea Agua o Coca-Cola ¿Vale? Y si acaso Coca-Cola cero ¿Vale? Si es Coca-Cola Coca-Cola cero En vez de una Coca-Cola Que tiene un montón de azúcar Y de todo Porque una Coca-Cola cero Si prácticamente Sabe casi igual Pues tal cual En plan Tienes razón compañero Y hace muchísimo tiempo Bebo solo Coca-Cola cero Cuando eso Para cenar por ahí fuera Y etc ¿Vale? Si una Coca-Cola cero Pues Pepsi Light O Pepsi Zero Pero El tema de mi vida Es en plan Hostia Pues si me lo puedo quitar Pues me lo quito O sea Y en verdad es que tiene razón Y también es cierto Que se acostumbran La pillé de mi hermano mayor Que mi hermano mayor Si que es más Muy estricto Con el tema este de la dieta Es como un stick ¿Vale? Pero no a nivel de comer mucho Sino a nivel de cuidarse Que te cagas ¿Vale? Está siempre ahí con su proteína Con su cocina Con su dieta súper estricta Que si No, no, no Yo eso no me gusta No te gusta No puedes probarlo Los segundos Pero no, no, no Tal cual Es en plan Yo es que no Me gusta demasiado la comida Como para Decir que no a algo La verdad También es cierto Que soy más de salado Que de dulces Pero bueno Vale Estamos viendo que Alejandro Barra XD Asterisco Guión César No le va a tocar Más cositas interesantes Faltan 4 Le va a tocar Un mojón A ver Le ha tocado una muy buena Al principio Que era esa R4C Black Ice Pero ahora Lo hago un poquito Caca También te digo Y como es nivel nuevo Pues Es nivel bastante Bajito Mejor dicho Tampoco tiene ni más Esas cosas Si os dais cuenta O sea Me refiero Nivel 93 No le va a tocar Nada repetido Porque no tiene casi nada Por tanto No va a aumentar Sus chapitas No tenía todos los personajes Creo que tenía 17 de 25 atacantes Y más de lo mismo 19 de 35 Perdón 17 de 35 Y 19 de 35 De defensores Es decir Que le faltan Más de la mitad De cada uno Me parece a mi Alejandro Que No Ostin gente Ahora Antes de acabar con el vídeo Sabéis que hace un tiempo Me planteé Hacer en plan Direcito por la mañana O un vídeo de por la mañana Simplemente hablando Mira le ha tocado ¿Este cuánto que está? 19 de 300 Perfecto Vale Se ha agotado Se ha agotado Le ha tocado algo bueno Le ha tocado algo interesante La verdad A lo que iba gente Ya que estoy un poco más por aquí Os cuento lo que quería contaros Y luego digo otra cosa Espero decir ambas Porque al final se me va a ir de la cabeza Y es que bueno Hace un tiempo Me No sé Me entró la curiosidad De decir Ostias O entró en mi cabeza Una duda O una idea Mejor dicho Que era Ostias Pues estaría muy guay Que yo que sea Así como Que hubiese todos los días Un vídeo O un vídeo de la semana Así en plan Más o menos tempranito Que fuese yo en plan Con mi colacaíto Aquí tranquilito Y hablando un poco de la vida ¿Sabes? De vosotros Que me contarais vuestros problemas O vuestras cocinas Y yo en plan de Ah pues mira Pues me gustaría ¿Y esto a qué viene? Pues bueno Aparte de porque se me ocurrió En aquel momento Ayer estuve viendo vídeos del 8 De Bueno que es eso Del crack De Dani y tal Y ostias Y tiene una serie Que se llama Resolviendo vuestras dudas En plan Mi novia no me quieres En plan Pues normal Con esa cara Que te va a esperar ¿Sabes? Tal cual O sea No sé Me gustó mucho Pero bueno Que eso no era lo que iba a decir Que nada que eso Que en su momento Me lo planteé Pero no creo sinceramente Que lo haga La verdad No voy a engañaros Y otra cosa Que era lo segundo Que iba a deciros Que a ver Que normalmente Cuando voy a hacer un vídeo No tengo ningún tema De hecho ya habéis visto Creo que he empezado a hablar de café Y termino hablando de ¿De qué? Vinito barato de lucho Es que no lo sé ¿Sabes? O incluso de borrachera ¿Sabes? Que también te digo Que no salgo mucho No bebo mucho También es cierto Así me quedará aquí ahora Como el borracho Desde España ¿No? La verdad No bebo demasiado Sinceramente Porque de hecho No salgo demasiado De hecho A mí me gustaba mucho salir Sí que es cierto En su momento Hace muchos años Ahora ya es como que Me aburre ¿Vale? Ya es que aquí en Badajoz Es siempre lo mismo ¿Vale? Una vez que ha salido Unos cuantos años Pues en plan Tío Sí que siempre lo mismo Carnavale Emborracharse El aire libre Disfrazado Los palomos Emborracharse Salir libre Disfrazado Con banderita Del orgullo gay Nochevieja Emborracharse En un recinto Un poco más caro Pero aparentándose elegante O sea Es más de lo mismo siempre Es así la vida No voy a engañaros Son diferentes épocas Pero el resultado es el mismo ¿Vale? Porque suele ser así Casi siempre Así que no sé En eso se reduce la vida En este caso A salir Y ya está Hacer lo mismo siempre Pero disfrazado O de diferente manera Vestido Ya está Bueno bueno mi gente Espero que os haya gustado Todo esto muchísimo La verdad es que Bueno me divierto bastante Cuando hablo un poco así De mi vida Sinceramente Porque se me pasa el tiempo volando Y más últimamente Como os he dicho Pues el tema de jugar Pues me da un poquito más igual Porque como que Estoy más centrado En otras cosas En este caso En plan En vez de estar centrado Solo en R6 Estoy en muchos más juegos ¿Vale? Entonces pues sí No voy a ser bueno en R6 Pero bueno Tengo bastantes conceptos De todos Sinceramente Y además Que yo no estoy aquí Para deciros Hostias Es que soy el mejor Es que voy a ser El más mejor del mundo Voy a llegar a proliga No Nunca dije eso Ni pretendo Sinceramente Estoy aquí para entretenerlos Para que paséis un buen ratito Que en este caso Que estamos todos en casa Algunos mejor que otros Pues oye Pues que lo pasemos mejor todavía ¿Sabes? O más De forma más amena Así que mi gente Así que sí Un placer Un buen desagracio Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau